Escuchamos a Wilmer Vázquez, es el director ejecutivo de la red de COIPRODEN. En relación al tema de la violencia se ha incrementado en el país, Wilmer. Bueno, primero lamentar profundamente los actos de violencia que se han suscitado aquí en el país, condenar rotundamente lo que está ocurriendo a través de esta violencia estructural y también solidarizarnos con todas las familias hondureñas que han perdido un ser querido en el marco de esta violencia. Decir que Honduras está en una crisis, y es una crisis que se ha venido arrastrando a lo largo de muchos años, particularmente después del golpe de Estado, que se ha incrementado aún más la violencia y que nos ha colocado a nivel mundial como el país más violento del mundo, con cuatro de las diez ciudades más violentas del mundo, con un índice de impunidad de un 96%, con niveles de corrupción que hoy nos colocan dentro de los dos países más corruptos de América Latina, un 75% de la población hondureña que vive en condiciones de pobreza y más del 40% en condiciones de pobreza extrema y exclusión social. Esto es el resultado, precisamente, de mala administración que hemos tenido en los gobiernos, pero también el saqueo de nuestros recursos, la no independencia de los poderes del Estado, el fracaso de una institucionalidad, una mala distribución del presupuesto general de la República y la falta de oportunidades de empleo dignos, de salarios dignos, y sobre todo de la satisfacción de los derechos fundamentales para el pueblo hondureño. Todo esto tiene como consecuencia hoy esta crisis que estamos viviendo. Y más allá de un cambio de gobierno, con una nueva administración de gobierno, con una esperanza que ha depositado el pueblo hondureño en esta nueva administración de gobierno, debemos de reconocer que lo único que se ha logrado es la administración del gobierno, pero no se ha logrado obtener el poder de la nación. Las estructuras criminales de este país, el narcotráfico, la banda de narcotraficantes, traficantes de armas, traficantes de personas de explotación sexual comercial, aquí siguen reinando en el país. No podemos desconocer que los grupos en condición de mayor vulnerabilidad son las principales víctimas de este sistema, que les ha negado toda posibilidad, toda oportunidad. Pero hoy, en una nueva administración de gobierno, nuestro llamado es a tomar decisiones políticas y estratégicas para poder construir una estrategia de seguridad ciudadana, una estrategia consensuada con diferentes sectores de la sociedad, pero sobre todo un sistema operador de justicia con independencia y una clase política que esté al servicio del pueblo hondureño.